Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les quiero hablar de un cuchillo de una empresa que se separó en dos. Ya les he hablado, voy a dejar link de estos tres cuchillos que ya he hablado de ellos, que es el Spyderco Bushcraft en acero O1, el Moria Bushcraft que está hecho en acero en alto contenido de carbono, no sé si es 10.95, métanse a la página web de Mona porque no recuerdo bien, y el Condor Bushlord que es en acero 10.65, también alto contenido en carbono, y el último cuchillo que tengo de campamento, porque tengo cuatro por el momento, es este de acá. Este cuchillo venía con esta estuchera de cuero con dangler, uno puede poner un cinturón aquí, con un cinturón no muy ancho, voy a ocuparla con el dangler, la ventaja de esta estuchera de cuero que además trae un lugar dedicado para colocar una barra de ferrocio, para generar chispas. El cuchillo lo compré, no lo compré en eBay, lo compré en una tienda online que se llama The Pathfinder School, que es un tipo que se dedica a enseñar técnicas de sobrevivencia en Estados Unidos. Este cuchillo es un cuchillo full tank, los mangos es de mi carta, ¿cierto? Tiene un lugar para hacer un landyard, a diferencia de los otros dos landyards que tengo en los otros cuchillos. Lo hice más corto solamente para firmarlo bien ahí, porque tiene una buena curva acá que evita que me resbales y me cortes. Tiene un Scandi Grime al igual que todos los cuchillos de campamento que tengo. Lo único que no me gustó de este cuchillo es que es demasiado grueso, y preparar comida con este cuchillo es incómodo. Pero para todas las demás tareas en campamento, es un buen cuchillo. Tiene un lugar plano para hacer trabajo fino en madera, ¿cierto? Yo reviews de estos cuchillos en campo no los voy a hacer porque el nivel está lleno. Lo que sí quería comentarles con estos videos de cuchillos, los cuchillos que yo tengo, el tipo de acero es de 95 igual. También le apliqué una patina para evitar la oxidación mala. La patina es una oxidación buena, o entre comillas benigna, que protege al cuchillo de la oxidación mala. El largo de la hoja son 4 pulgadas, al igual que todas las hojas que tengo, de los distintos cuchillos de campamento que tengo. Tiene una espina en 90 grados. Por ejemplo, hace una semana atrás, antes de terminar la temporada, estuve pescando, andaba con este cuchillo. Y aproveché de probar mis capacidades para hacer fogata. Junté un poquito de ramas a la orilla del río. Ocupé el cuchillo y la barra ferrocio para hacer una pequeña fogata. Funcionó bien. Al principio no estaba aplicando la presión suficiente, pero saltó una chispa que prendió y pude hacer la fogata. Antes de irme, la apagué con agua. Asegúrense de apagar la fogata a los lados del río para evitar incendios con agua. Si se fijan, al ser la hoja muy gruesa, la punta es bastante dura o resistente. Y el estuche no tenía esta forma. Era un poquito más suelto. Era más fácil que se cayera el cuchillo. En este caso lo mantiene bien. Porque para uno formar el cuero, con esa forma lo que hace es mojarlo. Y una vez mojado, introduce el cuchillo y con presión, con los dedos empieza a formar. Y si se fijan, se forma súper bien. Y eso evita que el cuchillo se salga. Porque a mí lo que me tinca es que esta cartuchera es una cartuchera genérica que usan para distintos modelos de cuchillo. Lo otro es que se me olvidó mencionar, que a pesar de que el cuchillo tiene el logo de Pathfinder School, es fabricado por una empresa que se llama Battle Horse Knives. Que se separó en dos y ahora está Blind Horse Knives y ya no me acuerdo que otro, hubo una pelea interna. En resumen, lo pueden encontrar en Pathfinder School, lo envían a Chile. Pero a diferencia de los otros cuchillos que tengo acá, voy a hacer una comparación con el más... El segundo más grueso que tengo, que es una hoja de 3,5 milímetros. Si se fijan, es una hoja de demasiado gruesa. Deben ser como 4 milímetros. Y ya 4 milímetros para mi gusto y para las cosas que yo hago, es demasiado gruesa. Efectivamente, 4 milímetros. A diferencia del Spyderco Bushcraft, que son 3,5 milímetros. Y los otros que son 2,5 milímetros. Y me parece que este es de 3. Entonces, poniendo en perspectiva los 4 cuchillos de camping que tengo. Sin considerar el estuche, porque siempre se pueden comprar un estuche distinto en ID. Yo lo puedo hacer una persona que trabaje el cuero. Yo habría que elegir de nuevo, comprar un solo cuchillo, compraría este. Por precio, calidad, etc. Ahora, si soy una persona que abusa y usa mucho cuchillo y anda mucho de campamento. Porque tampoco salgo tanto, salgo harto cuando ando pescando, llevo uno de estos cuchillos. Pero no sé, si es que trabajara en eso, por ejemplo, fuera, no sé, por guardaparque. O trabajara de guía en algún camping con trekking, etc. Con estas vías de campamento por varios días. Y el cuchillo que elegiría sería este. En el fondo, si trabajara profesionalmente en el tema de camping, etc. Bueno, eso es. Espero que este review les haya gustado. Voy a dejar un link acá a uno de los reviews de los otros cuchillos que revisé. Si es que llegó a comprarme un cuchillo adicional de campamento, voy a hacer un review y voy a actualizar los links. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad.